Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Euro 3 y Top 2 Otra vez con la otra DLC que son de Black to the Sea ¿De acuerdo? Nos vamos a hacer el evento, el evento de Black to the Sea ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a andar un viaje, ¿vale? Os explico, ya termina el primer evento Que es de los Balcanes, los hemos hecho Este nos quedaría 6 No 6, no 7 Para terminar Este está hecho ¿Vale? Nos queda este, ¿vale? Que es igual que los Balcanes Lo mismo, pero solo Que es en la zona de Black to the Sea ¿Vale? Y nada, vamos a Esperar los contratos Que tenemos, yo estoy en Bugarés ¿Vale? Vamos a empezar aquí, Bugarés Y no nos vamos a ir, no, pues vamos a ir a una zona que esté Medianamente cerca Constanza Ya hemos estado con Tanzan No sé si nos va a contar Pero este será un buen viaje para probar, ¿vale? Porque claro, son viajes Bueno, cuenta que he visitado la ciudad Que he estado, la conozco Pero no cuenta como viaje Si empezamos aquí, tendríamos dos ciudades a la vez Y ese viaje también de regalo Pues vamos a empezar ahí Que son 10.000 Pues estos son 200 y pico Pues venga, pues eso mismo Comencemos ahí Llevo la skin de los Balcanes ¿De acuerdo? De hecho, si vais a hacerlo de Black to the Sea Empezáis y podéis ir a Bugarés Para empezar A ver si te dejan una ciudad Para que empieces desde ahí Pues vámonos Ahora mismo Está en la skin Lo que pasa es que Es de noche Vamos a ver si podemos ir por aquí Por esta zona Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Vale, pues a ver si nos vamos Ahí tenéis la skin Está muy chula Aquí, como estáis viendo ¿Vale? Se puede cambiar el color ¿Vale? El color más de aquí Ese es azul Un azul así pastel Pero puedes ponerle el color que quieras ¿Vale? Se puede editar A los 74 kilómetros Vamos a ir allí En un momento Vamos a ponernos dentro del camión Vamos a dar el primer viaje Que ya hice un viaje de Bugarés A Constanza Coja la segunda salida De acuerdo Pero ahora ya es cosa del evento Pues vamos para allá En seda No se veis nada Creo que voy a dormir Hay aquí unas zonas para dormir Voy a dormir Para que salga de día No vamos a ir de noche Vamos a ir de día No me apetece hacer una nocturna por aquí Me apetece ir más a hacer una de día Estoy preparado Para girar a la derecha Gira a la derecha Es que para que ahí se puede entrar Sí Sí Lo que pasa es que no se ve un carajo Vale Sí, espérese Espérese Don Roberto Que voy a Que voy a dormir Que voy a mimir Espérate Espérate, copa azúcar Ay Es que voy a haber puesto Alguna dulcecita aquí ¿Qué te digo? Parece que aquí están peleados con la luz A mimir ¿Y se pone a llover? ¿Sí? Ah, no, 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 no Ey Ese se oye No es de lluvia Vale Ahí tenéis la esquina ¿Vale? Ese es el color Estáis viendo Luego voy a decir que podéis cambiarle el color Si queréis No hay ningún problema Podéis cambiárselo El color azul Nosotros contra luces encendidas Pues acaso Gira a la izquierda Vamos para allá Estoy preparado para llegar a la derecha Gira a la derecha Ok ¿Dónde es? Ah, bueno Más adelante Estoy preparado para girar a la izquierda Muy bien Vamos a la izquierda Gira a la izquierda Ah, me dejó este señor a mí Muchas gracias Precaucia Por favor Tenga en cuenta La velocidad Uh, ¿a que da 20? Venga, pues vamos a despacito Bueno Ok Ok Menos altitos tienes A ver Estoy preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda ¿A la izquierda? Venga, vamos para allá Vale Vale, ahí está Nuestra carga Vale Enganchamos la carga De ahí mismo Estamos preparados para salir Ahí tenemos la carga No está mal Me encanta de aquí en esta La de La de Halloween Está muy chula De aquí a que no la de Si no la dan Vale Que creo que no No te da nada de aquí Es una lástima Pero te da guay Que te la dieran Gira a la derecha Ok Vámonos El tramito es a 20 ¿Por qué? Ah A lo mejor por las vías Estas Que menudo sacito ¿Sabes? Madre mía Esté preparado para girar a la derecha A la derecha Pues vamos A la derecha ¡Epa! ¡Epa! A la derecha ¡Qué piquito! No os preocupéis Que después del último Salimos nosotros ¿Veis? Ah, salimos nosotros No pasa nada No queréis nunca a prisa Bueno, prisa es relativa Por supuesto Vale, ahora salimos de Bucarest Y ya para allá A Constanza Que nos vamos ¿Vale? Estoy preparado para girar a la izquierda Que vuelvo a decir Que ya he estado ahí Ya he hecho un viaje allí Gira a la izquierda Pero no con el evento En este evento Pues sí que nos va a contar Lo que es los dos viajes Un viaje de Bucarest Y el viaje de Constanza Empieza con dos Vale, un viaje doble Empieza con ese viaje doble Luego podríamos Podría ir a Barna Hacer un viaje rápido A Barna Y dar otro viaje Entonces tengo cuatro Se podría hacer, ¿eh? También no lo hago Si cuenta este Por supuesto Supongo que se cuente Patricio va loco Va dando vueltas sin parar Esté preparado para girar a la izquierda Gire a la izquierda Y vuelva a girar a la derecha Vaya recto Sí Recto con una vela Que puede ir a 80, ¿eh? Gira a girar a la derecha Gira a la derecha En la rotonda Coja las mueras Tonta ¿Qué salida es? Salga ahora Es esta la de mi salida Vamos para allá Adelante Gire a la derecha Gire a la derecha Vale, vamos para allá. Vamos a ir a 100, ya ves. Si no te voy a eliminar, vamos a ir a 90. Vamos para allá. 9.003 euros tenemos. 178 kilómetros nos quedan. 9.003 euros tenemos. 11.003 euros tenemos. Para papapapapapa. Ya te voy a que digo que son rápidos. Bueno, son rápidos, entre comillas, ¿vale? Espero que sí. Son 200 kilómetros hace muy poquito tiempo. Mejor 20, 30 minutos mejor te hace ese viaje. Vale. No son viajes lentos. Aparte que esto está hecho para que disfrutes, ¿no? No tengas prisa. Para disfrutar conduciendo. Yo sé que habrá gente que es chofer profesional. Trabaja en esto y así. Si tuviera que conducir un camión a tanta hora, te hincharía. Evidentemente. Todos los trabajos son muy monótonos. Y esto puede llegar a aburrir. Pero bueno. Aquí no aburre, aquí relaja. Porque aquí no hay nada en juego, ¿vale? Un chofer de camión, pues usted que está atento a muchas cosas. Aquí no. Aquí todo está ya prehecho. Simplemente es la cosa de conducir. Tú 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 úturú 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 ú PHILÁił este camioncito que va intentando subir pero puede. Vale ahí va, ahí va. Le cuesta, le cuesta. Lo bueno que tiene este sistema es que solo se regula, me gusta. La verdad es que se adapta tío, que se vaya adaptando. La verdad es que se adapta tío, que se adapta tío, que se adapta tío, que se adapta tío. La verdad es que se adapta, no sé si no se adapta tío, que se adapta. Le cuesta, Northwesternac, la cusada, la cusata, la cusada, la cusada, la cusada, la cusada. ya que con chuches porque también está esto de halloween vale madre mía esa forma de frenar tan brusca aquí un montón de puentes mía para papá pam pam para papá papá para esto de las 80 venga vamos a los 80 vale nos queda 77 kilómetros esto está hecho esto está hecho Mira, eso para hacer una fotito. Y eso ya lo haremos, ya lo haremos. De momento no. Nos estamos concentrando en esto, en el evento, y ya luego, pues si tenemos que hacer paradas durante los ovejes cotidianos, lo haremos. Ah, es 53 kilómetros. A ver. Ok. Mantente a la izquierda. Muy bien. A ver, ¿quiere que lo mantenemos? Estamos llegando ya. Nos quedan 32 kilómetros. No está mal, estamos llegando ya. Si funciona esto, lo vamos a hacer, que tengo varias ciudades de estas descubiertas. Vamos a hacerlo. Voy a ir cada ciudad. A ver si puedo. Esto avanza mucho más rápido, por supuesto. Si tienes ciudades de descubiertas de esta zona, avanza mucho más rápido. Vale. Una rotonda. Vamos a quedarnos aquí. Hágame la deuda. Epa, se llama. La compañía. Vale, vamos a quedarnos aquí. Aquí vamos otra vez. Ahí está. Ahí está. Oye, perdona. Pero estaba dentro de la redonda, ¿sabes? Me ha subido encima de esto. No me ha hecho nada, pero me ha dado un 10. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. No sé el daño que me ha hecho el daño que me ha hecho. Estoy preparado para girar a la derecha. Pone cero, pero voy a mirarlo de otra forma. Aquí. No. 660. Chasis 300 y pico. Vale, sí. Hay golpecitas y besos. Que los golpes me quedan con 10. Y lo más chocante es que vas tú dentro de la redonda. Y las pongo. Paran en el camino. No lo entiendo. No lo entiendo. Son cosas que no puedo comprender. Pero bueno, da igual. Gira a la izquierda. Aquí estamos otra vez. Acabamos. Vale. Dale, loco. A ver. Ahí. Ahí te lo meto yo. Mira esa ahí. Vamos a meterlo. ¿Puedo dar la vuelta ahí delante? Ya que os digo, doy la vuelta. Y ya doy para atrás. Yo lo meto ahí. Vale. 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 Maravilloso. Maravilloso. Ahí le vale. Y apacadito y todo. Ya ves. Maravilloso. Continuar. ¿Qué le ponemos? Ponemos una de esta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Lo bacán es llamada a la cuenta, creo. A ver. Vale. Perfecto. Bueno, y esto, pues... Vale, lo mismo, ¿vale? Como no tenemos ningún remorque... Ponemos una de esta. Vale. Eh... Vale. Ya, pero... Esto de evento me ha contado algo. Sí, sí. Aquí está. Dos. Me ha contado las dos que tengo. Oh, pues entonces voy a hacer otra cosa. ¿Cuánto viene de Inchi? Sí, tengo. Dieciséis de mil novecientos. Me parece fantástico. Eh... Viajes rápidos. ¿Dónde? Para ver, tú. Yo estoy aquí. Para mí, voy aquí. Y con esta ciudad, que es un viaje de ciento setenta y nueve euros, ¿vale? Podemos hacer otras dos ciudades, que es Barna, y otra más. Y ya las otras, pues luego iremos haciéndolas, ¿vale? Pero por lo menos ya tienes cuatro de quince. Haces un montón. En vez de dar quince viajes, te ahorras. De hecho, si tenéis cubierta esa zona, podéis hacer eso. Cogeis, salís de una ciudad a otra, y ya está. Después vais a otra ciudad y hacéis esto. Perfectamente. Ahorrais. En vez de dar quince viajes, pues podéis dar siete o... Sí, siete viajes, sería. Para que esto voy a entrar. Voy a reparar. Porque me ha dado un golpecito y voy a repararlo. Reparar. Reparamos eso. Muy bien. Y voy a ver si tengo aquí... Mira, ahí delante. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Dale para atrás. Te va a coger más cosas. Espera. Entra. No había aquí uno que se pueda pintar. Este. Mola así, ¿eh? Me gusta más así. Ese toquecito del mismo color. Mola mucho. No queda mal. Las llantas, lo que no sé si... Bueno, las llantas, los neumáticos, si se puedan pintar. Los ojos son así. Pues esto vale. Un cim... ¡Hostia, si no llega! ¡Confirmamos! ¡Uy! ¡Madre mía, tú! ¡Míralo! Como bola ahí, ¿eh? Así. Está guay, está guay. Claro que aquí no se ve el color. Como está dando las olas, no se ve bien. Pero... Me encanta. ¿Cómo se queda ahora? A mí el turno que tiene este juego me gusta mucho, ¿vale? Porque no es un coche. Es un camión. Lo mejoras. Lo dejas más chulo todavía. Más que si viniera de casa. A ver. Como tenemos una cosa ahí delante. Vamos ahí, ahí un momentito. O sea, que no venga nadie y nos pegue. Un golpe. Quieto ahí. Vamos a ver lo que ahí tiene esta para nosotros. Veamos. Veamos lo que tiene. Ok. Berlín no. Me hace falta por aquí, por esta zona de aquí. No, tengo espada. Sofía. Buah. Esto es un bastante grande. Aunque... Paga bastante bien. Vale, esto son cosas de construcción. Este no me vale. Cruce. Y este va a estar poquito. No, ya se hace de uno a otro. Bueno, pues nada. Vamos a ver lo que hay por ahí. Más o menos para saber la ruta que podemos llegar a coger. ¿Vale? Eh... Eh... Veamos. Estamos en... Quítame esto, por favor. Barna. Ese no... No vale. Otra. Este sí. Que te vas a... A... Calar... ¿Eh? Calarasi. Calarasi. ¿Vale? Vale. Y vale. Este porque vale un poquito más. Ah, porque tiene un kilómetro más y te sube a... Bueno, pues ese no puede valer a nosotros. Ese no puede valer. De hecho... ¿Cuántas horas queda? 18, 19 horas. Creo que sí no puede dar tiempo. Sí no puede dar tiempo. Vamos a ver. Vamos a coordinarlo. Vamos a sincronizar todo. A sincronizar todo. A sincronizar. Y... A ver si podemos ir. Podemos comenzar. ¿Dónde está? Estaba a siete kilómetros. Vamos a ir para allá. Vamos a dejarlo enganchado. Bueno. Tendríamos que... Salir, ¿no? Vayamos. Tu, 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 ru, ru, ru. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Saladito. 12 kilómetros de nada. Estaba de estar aquí, justito al lado. Vaya recto. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Muy bien. Gira a la izquierda. Chiquito, para ahí. Está muy guapa la skin. Tengo que admitir. Es bonita. Es elegante. Oh. Es por aquí arriba. Vamos. Arriba. Tomando una ruta turística. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Vamos. Salga a la derecha. O por aquí. Después de esto, tenemos que subirlo con la mercancía. Para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vale. Llegando. ¿Puedo cruzar? Vamos. Por aquí. Está en el puerto. ¿En el puerto qué es? Venga, vamos para allá. Gira a la derecha. Fue un buen viaje. Ajá. Maravilloso. Como vas a engancharla. Que la dejamos preparada. Porque esta ya es nuestra. Y de nadie más. Vamos a ver. Ahí. Quieto. Hora de conducir. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí. Con esta carga que tenemos aquí. Esperemos que cuando llegue el siguiente día, aún estemos dentro de plazo. Supongo que sí. Supongo que sí. Pero bueno, en fin. Que lo dejamos. Se ha llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!